¡Hola, pibis! ¿Cómo andan, amichas? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un lindo sabaduki y que tengan ganas de escuchar esta historia. Porque sí, hoy es sábado y los sábados son de fracarrata, un clásico en esta comunidad. Y el de hoy siento que es muy de manual, muy, muy todo lo que sí, e igual me sorprende. O sea, como que digo, ¿se agotará en algún momento la temática fracarrata? ¿Ya nos resultará repetitivo? Diríamos, bueno, ¿son todos iguales? O sea, o nos seguimos sorprendiendo sábado a sábado. No entiendo hacia dónde vamos, hermanas, en la vida en general. Pero igual, particularmente en fracarrata también. ¡Aplica para todo! Pero bueno, vamos a empezar, no sin antes, como siempre, ya lo sabes, de suscribir, activar la campana, poner like, comentar, comparten toda esa bergamota, mover el algoritmo, algoritmo, algoritmo y arrancamos. ¡Dale! Hola, fia, hola, pipis. Me llamo Caro, guiño, guiño. Y este podría ser un fracarrata para el olvido. Tengo 30 años y luego de 11 años de novia me separé. Estuve unos meses haciendo un duelo bastante doloroso en el que no quería conocer a nadie nuevo, solo darme espacio para escucharme y priorizarme. Pero hace unas semanas volví al ruedo y con todo. Ja, ja, ja. Dice, la amo. La amo porque somos todas recién separadas que decís, no, yo no voy a estar nunca más con nadie. Esto se terminó, me voy a enfocar en mí. Bueno, nunca, nunca más voy a tener una cita. Tres doritos después ya andamos haciendo chanchada por ahí. Bueno, 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 sin juzgar. Dice, conocí a Carlos, 33 años, vive solo, gustos similares. Así que empezamos a hablar con muy buena onda. Cabe aclarar que Carlos me invitaba constantemente a hacer planes y yo medio que lo rechazaba. Necesitaba ir despacio por una vez en mi vida, dice, ja, ja, ja. Pero hablábamos muy fluidamente casi todos los días. Luego de dos citas fallidas en las cuales yo cancelé, pobre Carlos, pone entre paréntesis, accedo a ir a su departamento un viernes por la noche. Aclaración. Él tenía auto y vivíamos a 15 minutos de distancia, pero nunca se ofreció a venir a buscarme. Mmm, amor, amor, amor. Pero como él sabía que yo tenía auto, no me pareció extraño, dice la pipi. Arrancamos mal cuando me invita a entrar y directamente me sirve un trago, sin preguntarme si esa bebida en particular me gustaba. Aclaro que yo fui a las 22 horas y en mi cabeza pensé que íbamos a cenar. No, para mí cualquier cita que suceda antes de las 12 es con cena incluida. Si no invitame después y aclarame porque llego a ir con hambre, es un bajón, yo me voy a poner en mal humor, la cita no va a fluir, abrime un paquete de galletitas, algo, un pan duro, viejo, algo. Pero no, el chabón incluso le dice, mirá que yo ya cené, vos también, ¿no? Si nos estamos encontrando a las 22, Raúl, ¿en qué país vivís vos? ¿A qué hora cenaste? No me mientas, dale. ¿Cenaste apurado temprano? ¿Te da vergüenza comer adelante mío? ¿Sos timidón o sos medio ratatouille? ¿Qué pasó? A lo que yo le contesto que sí, dice la pipi, para no romper lo que creí que iba a ser un buen clima. No, esto no es un buen clima, amor. Esto ya, 22 horas, yo ya cené, vos también, ¿no? Esto no pinta buen clima. Después de unos 20 minutos se terminó su trago y me pide permiso para tomarse el mío. No, hermanas, no, me vas a acordar del sushi. Para las que somos fieles a este canal es una clara red flag. Claro que sí, amor, claro que sí. Te juro que en ese momento me acordé de todos ustedes. Amo que ella está en la cita con el rati y se acuerda de la pipi como un alambio. Me parece brillante. Como yo ya estaba ahí, dice la pipi, y no tenía relaciones hacía meses, me quedé. Porque mal, que mal, dijo. Ya que estoy en el baile, bailo. Aclaro también que la conversación era muy difícil de remar. Él no me preguntaba nada, no me sacaba tema. Pero como por mensajes era muy copado, creí que quizás era un poco tímido. Segundo grave error. Después de una hora y media de hablar prácticamente un monólogo, pues él muy poco platicador. Y de haber tomado un solo trago, ya que no solo se tomó el mío, sino que no me ofreció nada más. Sale de la cocina una cucaracha enorme directamente hacia mi silla. Y entre paréntesis la pipi aclara, les tengo pánico. Le pedí por favor que la mate. Le comenté que les tengo terror. Así que me tranquilizó y la mató. Un segundo después se da vuelta y me chapa sin aviso y furiosamente. Yo estaba todavía aterrada por la cucaracha. Claro, vos en el medio de un ataque de pánico y el chabón chapa. O sea, en menos timing Raúl, gracias. Dejá. No entendía bien qué hacer, ya que todo había sucedido en el mismo instante, dice. La situación era bizarrísima. Yo sentada en la silla con palpitaciones por la cuca. No me dio ni tiempo a pararme. Y él chapándome a los cabezazos como si no hubiera un mañana. Y entre nosotros, el cadáver de la cucaracha. Ay, qué incómoda la primera cita. Dios santo. Más si te toca un boludo de cuerda como este, ¿no? Pasamos a su habitación y cuando creí que lo peor ya había pasado, comienzan una serie de eventos desafortunados que no tienen remate. Para empezar, Carlitos se rehusaba a ponerse un preservativo. Alegando que tenía pocos. Ay, chicas, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando la gente comenta que no nos creen estas historias. Yo en algún punto siento, yo tampoco la creería. Porque realmente no me entra en la cabeza como un chabón te puede decir, no quiero usar forro porque me quedan pocos. ¿Y para qué los estás guardando, Raúl? ¿Para hacer globos? ¿Para jugar a la bombucha, querido? ¿Qué haces, una ruleta rusa con la chota? No entiendo. A veces sin, a veces con. Toca, toca, la suerte es loca. ¿Qué es el blackjack de las ITS? Que alguien me explique cuál es el criterio del tipo. ¿Por qué esto no es creíble? Coincido con los haters. Eso sinceramente me molestó mucho, ya que si bien parecía bastante boludo, sexualmente había química y se lo notaba experimentado. Y gracias a Dios, bien dotado. Eso entre paréntesis pone, qué baja está la vara. Vemos un pito como la gente y permitimos cualquier cosa. Te creo, hermana, te creo. Le dije que si no se cuidaba me iba. Muy bien, mi reina. Por lo que se puso el forro y todo siguió bien. ¿Ves que hay que plantarse? Hay que plantarse. Es así, amor. Me gusta este ejemplo. En un momento le pido ir yo arriba y él accede. Minutos después me dijo, ah, pero ¿cómo se nota que te gusta la p***? ¿Qué? ¿Qué dice, señor? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Tienen que haber un contexto para la chanchada, un consentimiento para la palabra grosera que a algunas pipi nos gusta y a otras pipis no. Tenés que mínimamente saber si le va a parecer un halago o un insulto, eso, corazón. Yo me quedé helada. Sí, sí, obvio, reina, te creo. Lo miré. Me reí un poco tentada y un poco no entendiendo el objetivo del comentario y le dije, ¿cómo me vas a decir eso sin confianza? Claro, es que sin confianza, a mí me parece medio agresivo si no hay confianza. A menos que él sepa que a vos te gusta que te digan chanchaditas al oído dentro de la práctica de la intimidad y a mí me parece bárbaro. Si no, así, sin nada, de 0 a 100, ¿cómo te gusta la...? No, pará, querido, es un montón. Bueno, dice, y él me contestó que era un halago. Igual la verdad que tiene razón. La amo, la amo porque dice, no voy a negar que es cierto lo que está diciendo el señor, pero tampoco para que lo diga tan brusco, ¿ok? Pero el contraste, dice, de que no hablara en toda la noche y que se la pasara hablando en la cama era extraño. Claro, como que ahí se le fue la timidez. Después de esto, todo fue bastante raro. Yo pensaba, ¿cómo la cagaste, Carlitos? Ya que era muy hablador, cogía bien, pero hacía comentarios de ese tipo todo el tiempo. ¡Uh! Pará, en el momento del sexo hacía comentarios todo el tiempo. Pero, ¿qué es una radio AM? ¿Qué se prendió el streaming? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de comentario es un relator de fútbol, pero el partido es tu vagina? No entiendo. ¿Qué clase de comentarios hace todo el tiempo? ¡Qué pesado! Después de terminar, se fue al baño y no me ofreció ni un vaso de agua. Se quedó boca arriba mirando el techo. Aclaremos, dice, que tenía una barra con bebidas variadas, un departamento muy lindo, auto, laburo estable, etc. Yo ya cansada de remarla y entendiendo que Carlitos no iba a valer la pena, le digo que me voy. Y comienzo a vestirme. Ya con más luz, atentis a este dato, hermanas, me di cuenta que no solamente era rata con las mujeres. Porque las sábanas eran casi transparentes. Eran como de 1980 como mínimo, dice, claro, gastadita. Gastadita la ropa de cama. Tenía una sola almohada llena de humedad que no servía ni para que duerma un perrito. Y vuelvo a aclarar, que yo sabía que el tipo tenía un buen laburo y un buen pasar económico. O sea, que no era por necesidad, era por tacaño. ¡Bárbaro! De camino a la salida, me dice que la próxima nos podíamos ver en mi casa, yo vivo sola. A lo cual le contesto que quizás estaría bueno ir a tomar algo primero. Claro, lo quisiste poner a prueba al rata, ¿no? ¿Vos también, guacha? Dijiste, a ver qué me dice, vamos a jugar un poquito con el ratatouille. Y ahí Carlitos la remató como un buen rata. Diciendo que si bien le había caído bien y era muy linda, él con 33 años ya no le rogaba a nadie. Pero nadie te pidió que ruegues, boludo, ir a tomar una birra nada más. Nadie te está pidiendo que ruegues nada. Y tenía en claro sus objetivos, haciendo referencia a que no quería nada serio. Yo no pude aguantarme, dice la pipi. Y me parece bien, amor. Si no aguantaste, hay que sacar para afuera, hay que exteriorizar lo que una siente. Y le terminé diciendo a Carlitos que era un rata y que la próxima vez que invite una mina no lo haga al horario de la cena si no va a tener nada para comer. Muy bien, me gusta que lo digas porque alguien se los tiene que decir. Como el del sábado pasado que no entendía por qué le iba mal en todas las citas. Porque te robás la propina, querido. Porque las chicas ven eso y salen huyendo despavoridas. Claramente por eso te va mal en las citas, corazón. Porque le robás la propina a los mozos. Y una dice, bueno, es obvio, lo sabe, se va a dar cuenta solo. Quizás no, quizás hay que decírselos, quizás no se dan cuenta solitos, pobrecitos. Che, sin juzgar, cada uno tiene sus procesos. Y también le dije que después de coger, la gente acostumbra al menos a tomar agua. Claro, ni una agüita, nada, amor. La garganta seca como la vagina. Que si no podía cubrir las necesidades básicas de un ser humano que no invite gente a su departamento. Estoy de acuerdo, amor, igual. En el caso de él estoy de acuerdo, eh. Quiero aclararlo esto porque cada tanto está bueno reforzar el concepto de fracarrata. Fracarrata es el que la tiene y es rata, no el que no tiene. Porque digo, sabemos que estamos en un momento, bueno, siempre estuvimos en un momento muy sensible. Pero no es que estamos diciendo, porque hay gente que no tiene. Entonces si no tenés, no tenés, no sos rata. Rata es el que tiene y se la queda, no la quiere, se la amarró, caí, no la quiere, no quiere poner un sope para nada. Se quedó helado, dice. Yo había estacionado el auto a la vuelta y el muy pajero no fue capaz de acompañarme ni a la esquina para chequear que me pueda ir sin que me pase nada. Finalmente Carlitos me contactó otras veces. No era que no rogabas, Carlitos, ya a tus 33 años no rogabas y toda esa cosa que dijiste, querido. ¿Qué pasó? Volviste a llamar como un perrito faldero. Pero ya aprendí la lección. Con los ratas la cita es única e irrepetible, pipis. Ella sabe, ella lo dice como una máxima y me parece bien, amor. Gracias por leerme, las quiero. Nosotras a vos, mi reina, gracias por compartir esta historia maravillosa. Y bueno, amor, cuéntenme qué opinan. Para mí es un típico caso de fracarrata de Manuel, porque el chabón tenía ahí bastante ratatuit. Pero no era rata solo con ella, o sea, como lo dijo ella, no era rata solo con las mujeres, sino que también era rata él en su estilo de vida, porque, ¿no? La sabana medio gastadita, ¿qué pasó? Pero bueno, qué sé yo, ¿qué opinan, amichas? Por ahí, no sé, igual, fracarrata aplica cuando también es austero con su estilo de vida. Porque por ahí si el chabón es así, austero con su estilo de vida, tiene sentido común dentro de su lógica, aunque nosotras no lo compartamos. Me parece peor el que se la tira toda encima y para relacionarse con otro ser humano es rata. Creo que ese es peor. Lo prefiero a este, que es austero al cien, todo. Para con él y para con los demás. No sé, ¿ustedes qué prefieren, amichas? Las voy a estar leyendo. Estos debates que tenemos en la comunidad tan profundos, de tanta importancia, amor. A mí me gusta fracarrata porque es livianito, porque yo considero que no es tan importante el tema. Entonces nos podemos reír, nos podemos guardear. Es livianito, pasan cosas muchísimo más graves al interior de un vínculo. Entonces como que fracarrata me permite tomarlo a la ligera. Por eso amo. Pero bueno, bebés, esto ha sido todo. Las voy a estar leyendo. Las amo con todo el cora. Gracias por ver el video. Gracias por ese like. Y nos vemos mañana. Adiosito.